Pasear por San Lorenzo de El Escorial Pasear por San Lorenzo de El Escorial es una de las sensaciones más maravillosas que el visitante puede experimentar. Las calles y las plazas, inundadas de luz y de color, ofrecen espacios abiertos en donde se entremezclan árboles y fuentes que seducen la mirada del paseante. Aquí se imbrican magníficas representaciones arquitectónicas de los siglos XVI, XVIII y XIX, en gran parte diseñadas y proyectadas por Juan de Herrera, Juan Esteban y Juan de Villanueva, con realizaciones de grandes arquitectos que han contribuido a la consolidación de una pequeña y acogedora ciudad que vive entre la tradición y la modernidad. Su posición estratégica, el carácter afable de sus habitantes, la riqueza patrimonial de la localidad y la calidad de su oferta hotelera, ofrecen al visitante la posibilidad de disfrutar la cultura y el paisaje en un entorno acogedor y fácilmente conectado con otras ciudades históricas. Como acompañamiento, una gran oferta gastronómica con una variedad de sabores, desde las más exquisitas tradiciones serranas y regionales a la espléndida muestra de cocina internacional. Dos itinerarios por el conjunto histórico de San Lorenzo del Escorial invitan a conocer los entresijos de una historia que nació del sueño de un monarca y ha madurado con las ilusiones de sus moradores. Para facilitar su visita, se han dispuesto una serie de paneles de información general y de hitos que describen las características de los principales edificios de cada recorrido. Se ha utilizado el color rojo burdeos para los del siglo XVI y el color azul en el caso del siglo XVIII. La materialización de los deseos de Felipe II se llevó a cabo con la construcción de la que fue denominada Octava Maravilla del Mundo, el Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Junto a un pequeño núcleo de población llamado el Escorial, en medio de un entorno natural de gran belleza, se construirá la mayor empresa arquitectónica del siglo XVI, que cambiará para siempre la historia del lugar. Felipe II quiso que el monasterio quedase aislado en un entorno donde la naturaleza realzase la belleza de la obra, si bien las necesidades para albergar los oficios asociados al gran complejo obligaron a la creación de una pequeña agrupación urbana con algunas construcciones que rodearon la magna obra en su época de fundación. Un paseo por el siglo XVI nos permitirá apreciar la sublime construcción que, junto al conjunto de fincas rodeadas por la cerca histórica, hoy declarada bien de interés cultural, fue levantada por una inmensa población de trabajadores que dieron forma a los deseos del rey. El itinerario está señalizado con un color rojo burdeos y se inicia en la oficina de turismo, centro de interpretación de San Lorenzo del Escorial, y como no podría ser de otra manera, se inicia con el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Con la llegada del siglo XVIII, muchos e importantes cambios tendrán lugar en el real sitio de San Lorenzo. Sus funciones cambiarían completamente con la llegada al trono de la nueva dinastía Borbón. En torno al aislado monasterio, construido por orden de Felipe II, será en este momento cuando se van a llevar a cabo una serie de construcciones e intervenciones urbanísticas para acoger a la numerosa corte de Carlos III y sus servicios en un nuevo concepto de la vida de corte que se desplazaba allá por donde iba el rey. Cambiarán los gustos y la forma de organizar el aparato de la monarquía, y el monarca convierte a cada real sitio en capital de su corte itinerante. Carlos III, fundador del real sitio, tiene la necesidad de acomodar a su corte lo más dignamente posible. Esto le empuja a comenzar distintas negociaciones con la Orden Jerónima a través de su ministro, el marqués de Grimaldi, para conseguir el permiso de edificación en las proximidades del monasterio para su uso durante las jornadas anuales que la corte pasaba en el real sitio de San Lorenzo. El rey ilustrado planificará y construirá durante su reinado la casi totalidad del real sitio, siendo el primer Borbón que se interesó por la localidad. En su desarrollo, cobrarán protagonismo otros dos grandes arquitectos, Juan Esteban y Juan de Villanueva. Desde la Oficina de Turismo Centro de Interpretación, iniciaremos este itinerario por el siglo XVIII, recordando que las señales identificativas del recorrido son de color azul.